La madre de familia hace referencia a la desaparición de las lenguas. Les voy a dar un dato para que piensen esto con seriedad. Ninguna cultura sobrevive la desaparición de su lengua. Cuando desaparece la lengua, desaparece toda la cultura. A veces pensamos que las lenguas están desapareciendo por responsabilidad de los castellanos de España, los 300 años de conquista. Y eso es un error. Les voy a dar un dato. Los españoles llegaron aquí en el 1519. Y fueron expulsados de aquí en el 1823. Cuando los españoles fueron expulsados de este territorio, hablaban una lengua originaria el 60% de los habitantes de este territorio. O sea, en 300 años, los españoles solo pudieron disminuir la cantidad de hablantes de una lengua originaria en 40%. Sin embargo, desde 1823 hasta la fecha, 200 años y algo, la población que habla una lengua originaria se redujo de 60% a 6%. Solo el 6% de los habitantes de este país hablan una lengua original. De 6 a 7 millones. En un territorio de 220 millones de habitantes. Un poco más, por ahí. Rescatar la lengua resulta un reto fundamental. No se van a rescatar si las comunidades no toman partido. Esa es una de las cosas que se están discutiendo hoy con la reforma educativa. Las naciones mijes, zapotecas y mixtecas tienen el derecho a que las escuelas hablen su lengua y no el castellano. El castellano debería ser la segunda lengua de los pueblos originarios, no la primera. Pero habría que ver cuántos maestros dominan las lenguas originarias de sus pueblos. Eso es un reto y un problema que tenemos. Un reto y un problema que tenemos que resolver. Si no asumimos la defensa de las lenguas originarias, con toda la responsabilidad que nos corresponde, nos vamos a quedar un día sin las lenguas madres. Nos vamos a quedar un día sin esos referentes fundamentales de nuestra cultura. Porque la raíz fundamental de nuestros pueblos son las raíces originarias. Y eso hay que ir a, en mi opinión, hay que ir a rescatar. Por eso le doy las gracias a la mamá que llamó la atención sobre tan importante tema. El rescate de las lenguas originarias. Y tal vez se pudiera hacer algo en el municipio, si alguien aquí, si todavía quedan aquí habitantes que hablan lenguas originarias, tal vez el municipio pudiera abrir una pequeña academia de lengua originaria donde las personas puedan ir a estudiar. A veces nos gastamos millones de pesos haciendo un techado y no tenemos 5 mil pesos al mes para pagarle a un campesino que le enseñe zapoteco, misteco, guabe, dije, a un grupo de gente que quiere estudiarlo. Cuando sacas cuentan, ni tanto vas a gastar. Si le pagas 6 mil pesos mensuales, le vas a estar pagando 70 mil pesos, 72 mil pesos al año, baratísimo te sale. Puedes hacer una pequeña academia, incluso indicar a los jardines y a las escuelas primarias. Es obligatorio que los niños vayan a esas academias en vez de estar en el internet y empezar a rescatar nuestra lengua ya con responsabilidad porque nos vamos a quedar sin las culturas madres que están desapareciendo delante de nuestros ojos y no estamos tomando partido con acciones serias para rescatarlas. Yo estoy poniendo este ejemplo porque es un ejemplo simple, de algo simple que se puede hacer, que cuesta poco hacerlo. Y sin embargo, tú sales en Oaxaca a buscar una academia en lenguas madres, no hay las academias en lenguas de Oaxaca, son alemán, francés, inglés. No hay academia de Mijes, zapoteco, mixteco. Nosotros mismos estamos acabando con nuestra cultura. Nosotros mismos. Por eso es importante discutir estos temas. Les doy las gracias a la madre de familia que apuntó a algo tan fundamental.